Gracias Padre por concederme un nuevo día En el que quiero entregarte todo mi ser Dejarme llevar por tu santo espíritu Y a tus pies postrarme en adoración Gracias Padre por concederme un nuevo día En el que puedo servir con alegría y caridad Leer tu palabra, recibirte en la comunión Darte toda la gloria solo a ti Señor Y gracias Padre por otro día que pasó Un día menos en este duro valle de lágrimas Esta no es nuestra casa, nuestra casa es junto a ti Esforzarme y a tu morada yo poder ir Gracias Padre por concederme un nuevo día En el que puedo desear estar siempre junto a ti Otro día para darme cuenta Que todo puede ser basura Comparado con la sublimidad de nuestro Señor Comparado con el reino de Dios Comparado con tu reino Señor La gloria para ti ¡Gracias por ver el video!